La noche me dolió, tú me dijiste adiós, mañana qué será si tú te vas Forios a mogollón y una canción, quizás no diga nada, hablar de mi pena Vivir es un regalo y una condena, como vienes te vas, fin de la comedia Mentira material, me desconcierta, una luz de color, un blanco perla Guarda en tu corazón, si puedes verla, es mi estrella murió, mira como brilla Dime algo mayor, nunca sería un mito, mi poder superior conoce el delito No te voy a contar, ni solo un poquito Tendrás que adivinar, anda el caminito Te esperaría llegar, eso lo prometo Ya no me va tan mal, quedemos para vernos No te voy a contar, nada, 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 nada